Quito Señoras, estamos acá con el señor Renato Pantigoso, profesor de Quito Tines Cuéntame un poco qué estamos viendo en la parte de atrás, ¿de qué se trata este taller? Bueno, este es básicamente un taller de impro, de improvisación para niños ¿Qué desarrollan los niños este tipo de talleres? El tema de trabajar un taller artístico con los niños amplía todas sus capacidades En la impro trabajamos con objetos imaginarios Esto va a permitir que el niño pueda desarrollar un poco más su creatividad Va a tener que tener una aceptación consigo mismo para poder trabajar en grupo con los demás niños A quienes también va a tener que aceptarlos Estamos con una mamita linda que trae a su hijita de Quito A ver, cuéntame, ¿por qué trae esta tu hijita? Porque quiero que ella desarrolle sus habilidades sociales en el colegio, con los amiguitos, en la casa Acá pretenga compartir, hacer creativo en los juegos Llora en el verano sobre todo para que de verdad tenga unas vacaciones divertidas Está creciendo, está aprendiendo y acá me están ayudando a que disfrute lo que hace Que desarrolle su imaginación y lo aplica en todo Estamos con Gino, profesor de pintura de Quito Cuéntame un poco las dinámicas que trabaja con los niños Es trabajar el color En sí, cada niño va a descubrir su color y casi una personalidad Y a través de las dinámicas ellos van a trabajar diferentes rastros, dejar sus huellas ¿Por qué utilizan tanto las manos o por qué hacen que utilizan tanto el tacto? Ellos necesitan sensibilizarse, trabajar con la mano, sienten la materia Y esa materia deja una huella que los identifica O sea, ellos un poco como que ya empiezan a marcar su espacio A saber cuánto pueden manchar, qué es salpicar, cuánto es su límite, ¿no? El color es lo primero que ellos agarran para expresarse O sea, si están molestos van a esparcir mucho color Si están tranquilos van a trabajar con el pincel Van a mantener una forma Y todo eso se descubre a través de simplemente trazos, colores y formas Ya sabes, señora, si no quiere que su hijo pinte toda su pared Y no está gritando que tiene que traerlo acá con Gino Que él va a hacer que toda su imaginación y todas las ganas que tiene de pintar y embarrarse Lo desarrolle aquí Gracias